¡Suscríbete al canal! Pero de momento esto es lo que hay A lo que vamos, os voy a contar una cosa que me pasó el otro día y que me dejó un poco trastocado Resulta de que iba yo de camino al trabajo, yo tengo el turno partido, era por la tarde Y yo suelo llegar al trabajo 5 minutos antes, tardo 5 minutos en llegar Total, salgo de mi casa a menos 10 para llegar allí a menos 5 y está buena hora en el trabajo Bueno, la cosa es que salgo de mi casa y aquí al lado estoy en una calle de doble sentido Que la verdad es que está un poco regular esa calle en plan para ir en doble sentido con los aparcamientos El instituto al lado, un jaleo, pero bueno, se pasa sin problema Estoy pasando por la calle y ahora veo que hay un coche delante mío parado Pero estaba parado de tal manera que el que venía del otro lado no podía pasar Y encima era una furgoneta, grande Me quedo mirando, vamos a ver que coño es lo que pasa Y me veo a un chaval y una chavala comiéndose el boquino Perdona ¿Te vas a parar ahí en medio de comerte el boquino con tu novia? Imagino por el contexto de la situación que la cosa era de que el muchacho estaba llevando a la muchacha a su casa Pero es lo que yo pienso, vamos a ver Chiquillo, aparca, búscate un aparcamiento, que a esa hora hay aparcamiento Y le coges el conejillo a tu novia, que tu novia te coja la pichurra Me da igual, os dais 3 millones de besos, os morreáis los que quieras Te vas a parar a la mitad de la calle ¿Para qué? ¿Para que todo el mundo te vea? Hay comiéndote el hocico que parecía que nos iba a ir a volver a ver Para empezar la cosa está muy clara, vamos a ver muchachos Si tú sabes que vas a dejar a tu novia Comiéndole el boquino antes, cariño Comiéndole la boca antes Antes, donde estuvierais, en tu casa, donde sea Nena, te quiero un besito Lo que sea, te vas a parar a la mitad de la calle Que casi llego tarde, por tu culpa A comerle los hocicos a tu novia No chicos, no, no Falta esto para que la gente se bajase del coche para decirte algo Porque no me parecía bien Y ahora coge La niña se baja del coche Y se me queda mirando con cara de que pasa Y yo con cara de, ¿dónde va? ¿No está? Querida Dubidú, quiero ser como tú Pues eso es lo que pasó Después, en ese momento, cuando ella se baja del coche El que iba detrás mía quiso adelantar En ese momento ya el muchacho quiso tirar para adelante La furgoneta ya no podía pasar Ahora se formó allí un espectáculo que te caga Por culpa de que te querías comer el hocico Comer el hocico a tu novia en tu puñetera casa, mozo Y así todos estamos felices Y el, el La circulación fluye Gracias Te lo agradezco Comer el hocico a tu novia en tu puñetera casa ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!